¿Ya estás recordando eso? No. No he sido capaz de ver nada. ¿De qué? No he sido capaz de ver nada. Ah, no, es que no vas a ver nada. A mí me ocurre lo mismo cuando cierro los ojos. Tampoco soy capaz de ver nada. Pero puedo sentir, puedo pensar, aunque no vea nada. Entonces voy a contar de una a cinco. A ver qué viene a tu mente. Un recuerdo, un pensamiento, un sentimiento. Todo eso que puede llegar cuando no tiene los ojos cerrados y no ve nada. Contaré de uno hasta cinco. Uno. Dos. Puede ser. Puede ser algo cuando era niño. Puede ser algo en el colegio. Puede ser algo relacionado con algún amiguito. Tres. Cuatro. Cinco. Lo primero que se me viene a la mente es la relación con mi exnovia. La relación con mi exnovia. ¿Cómo se llama? Daniela. ¿Qué está recordando? Una vez que me dijo que tenía otros planes. Me dice que tiene otros planes. También otra vez que le he dedicado una canción a otra persona. ¿Y hay otra persona que le dijo una canción? Ella le dedica una canción a otra persona. ¿Y ella le dedica una canción a otra persona? Me da mucha rabia. ¿Me da mucha rabia? O sea que en ese momento tuviste un desengaño. Cuando escuchas que le está dedicando una canción a otra persona. ¿Te sentiste desengañado? Tal vez antes. Ok. ¿Antes te estuviste en una situación de desengaño? Sí. Maravilloso. Es la mejor noticia que me has dado hoy en toda la tarde. Y te voy a demostrar por qué. Te voy a hacer varias preguntas. Si estuvieras en la sed de un desierto y sales al agua fresca de un manantial, ¿te alegras? Demasiado. Claro que sí. Si estuvieras en la pobreza y sales a la riqueza, ¿te alegras? Sí, señor. Claro que sí. Si estuvieras en la oscuridad y sales a la luz, ¿te alegras? Sí. Claro que sí. Si estuvieras en la enfermedad y sales a la salud, ¿te alegras? Claro que sí. Y ahora viene la pregunta. Si estuvieras en un engaño y sales al desengaño, ¿te alegras? Bueno, es la verdad. ¿Me repites? Se conoce la verdad, entonces. Claro. Estabas en un engaño. Al conocer la verdad, sales del engaño. Eso se llama en español un desengaño. Entonces te tienes que alegrar. Pero vamos a hacer un simulacro. Un imaginativo. Un suponcio verbal. Imagina que continúa a ser el engaño. Y en realidad tuviste ya una relación con Daniela. Y un día yo pasé por donde ustedes vivían. Recuerda que siguen el engaño. Y escuché la siguiente conversación. Oye, Manolo. Aquí en el barrio hay remos. ¿Renos? ¿Renos? No, no, perdón. Remos no. Renos. ¿Renos? ¿Y eso qué es? Son remos más chiquitos. ¿No? ¿Cuáles remos chiquitos? Son esos animales que jalan el trineo Santa Claus. ¿Renos? Ah, no. Aquí no hay de esos. Eso es en Europa o en América donde hay nieve y hielo. Allá sí hay de esos. Pero yo podría jurar que yo vi un reno. Entonces esa marihuana que yo me fumé estaba verde. Verde. Mire rapidito. Mire, mire, mire. Antes de que voltee a la esquina. Allá va un reno. Hable pasito. Eso no es un reno. Eso es don Julián. Aquí en el barrio lo conocemos como el cornudo. Pero él no sabe. Afortunadamente esa conversación no va a ocurrir. ¿Y por qué no va a ocurrir? Porque saliste a tiempo del engaño. Para mí muy lejos. Esta semana. Una mujer. Por esos errores. Que a veces ocurren en informática. Le envió. Unos mensajes. Que iban dirigidos a su amigo. Entre comillas. Y se le envió por error para su esposo. Que pillada le pegó. Creo que fue una inglesa. Afortunadamente es un nuevo corrido. Porque te diste cuenta a tiempo. Entonces te perdonas por haber sido tan bobo. Y haber dejado que te diera disque rabia. Sabiendo que la rabia es algo que afecta a los corazones de quien la bebe. Es que la rabia es como un tóxico. Un veneno que yo me tomo pensando que a Daniela le va a dar dolor de cabeza. Que a Daniela va a sentir pica en un pie. Eso es la rabia. Eso es la rabia. No, 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 no. Es que para la bobada no han inventado pomada. ¿Cómo que tomándose usted un tóxico? Usted. No, entreguen eso. Lo retiro. Sí, gracias. Yo me llevo esa rabia. ¿No le parece este bobo? Es que tomándose un veneno es porque la otra está dándole canciones a otro. Ahora sí, coloca algo bonito en ese espacio y te quedo libre. Libertad. Pero toma lo bueno que ocurrió con Daniela. Cuando tú conociste la playa en el mar, yo recuerdo que tú ibas caminando por la playa recogiendo conchitas, caracoles, y a veces te encontrabas una estrella de mar. Por lo menos yo me la encontré. Nunca te vi recogiendo basura de la que arrastran las olas a la playa. Solo lo bonito, lo agradable. Pues ahora pasa por la playa de tu vida recogiendo solo lo bonito, lo agradable. Las experiencias buenas que tuviste con Daniela porque las tuviste. A mí no me vengas y mentiras que no las tuvo. Sí las tuvo, claro. Entonces recoja eso. Lo otro, la basura. Deje lo que se lleve, la lleve en las olas del tiempo. Entonces ahora sí, con ese sentimiento de amor que ahora comienza a crecer más y más en ese corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Ahí uno. Cuando yo estaba pequeño, mi papá, hay una plata para viviendas que le dan a los policías. Y mi mamá no quería firmar un papel que tenía que ver con ese dinero. No me acuerdo bien. Pero finalmente mi papá casi que enseñó a pata a mi mamá por eso, porque no quería firmar un papel. Mira, yo estuve buscando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo que significa casi. Y me llevé una sorpresa, porque yo pensaba que casi era hacer. Y me decía allí en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, casi, sinónimo de no. Casi me ganó la lotería, no se la ganó. Casi me enfermé, no se enfermó. Casi subí la escala, no la subió. Casi me caí, no se cayó. Tremenda sorpresa, porque yo estaba pensando que casi era algo que sucedía. Y resulta que es sinónimo de no. Conclusión, tu papá no le pegó a tu mamá las patadas. Pero esa es. Es que el español es muy claro en sus términos filosóficos. Bueno, casi le insultó a tu mamá. Ah, es que insultar también tiene solución en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Ahí dice, muy claro, a insultos necios, palabras sordas. Muy claro lo dice. Es cuestión de que tu mamá cierre la audición a esas palabras necias. Y si tu papá va a hacer algo indebido, el español también tiene un término para eso. Y dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Yo puedo decir a esta misa cuando estoy enojado. Yo sé que tu papá ha dicho a esta misa cuando estoy enojado o no. Cierto que se ha dicho a esta misa. Pero yo pregunto, ¿esa misa vale? Puede repartir comunión si quiere, pero no vale. No tiene validez de ninguna clase. Y menos si está enojado. Porque en Colombia decimos, decir a esta misa cuando alguien está muy enojado y empieza a decir un montón de tunterías y de tonterías también. Eso se dice en lenguaje popular en Colombia, decir misa. Entonces, el papá de Julián está diciendo a esta misa ahora que esté enojado, pero eso no le vale. Y yo no creo que la mamá de Julián le vaya a decir, padrecito confiéseme, padrecito denme comunión. No, ese padrecito esté disfrazado. Déjalo que diga esta misa. Entonces, ¿perdonas a ese falso cura por estar diciendo tantas tonterías? Sí. Perdonemos a ese falso cura. Ahí yo me llevo esos sentimientos. Vámonos, 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 vámonos. En vez de ese sonido desagradable, de esas expresiones soeces que está diciendo tu padre, coloca música que te guste, coloca canto de pájaros, coloca el arroyo del sonido de una cascada. Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Hace aproximadamente seis meses. Hace aproximadamente seis meses. Me fue muy mal en la universidad. Me fue mal en la universidad. Pero muy mal. Muy mal. Me sentí como un idiota. Me sentí como un idiota. Como la persona más tonta que conocí. A mí no me parece. Porque ya le demostré que ese más idiota y más tonto fui yo y se lo demostré hace poco con mis calificaciones. Así pues que a mí no me quite el puesto. Usted será el segundo, pero yo que el primero. Y además, entre idiota e idiota, la diferencia es muy poquita. Yo en ese momento en la universidad también me sentí un idiota porque también perdí varias materias. También me echaron de la universidad. Pero hoy, lo que parecía un idiota, lo que tiene es un idiota. Grande. Idiotas. No una, varias. Entonces, ¿te perdonas por haber sido tan idiota y haberte creído ese cuento y haberte dejado sentir mal simplemente por unas notas en una hoja de papel? En una hoja de papel. En el mío siquiera eran en cartulina. Que ahí le mostré. Las mías son virtuales. ¿No? Las mías son virtuales. Imagínese. No me sentí mal yo en las mías que eran notas en una hoja de cartulina. Ahora las suyas que son virtuales y dejarse dañar la vida y sentirse mal por eso. Por una nube que ni siquiera usted sabe dónde está. De cloud, se llama en internet. Imagínese, pusieron unas notas suyas. No, suyas no. Perdón. Unas notas que el profesor X puso en the cloud, en la autopista de la información, en internet. Inmediatamente, de manera automática, ya no virtual sino real, el bobo de Julián empezó a sentirse mal. Porque no hay otra expresión para eso. No, al contrario, póngase las pilas. Propóngase cambiar esas notas. Propóngase demostrarle a ese profesor que estaba equivocado. ¿Como quién? Newton. Le demostró a los profesores que ellos están equivocados. ¿Como quién? Einstein. Demostró a los profesores que están equivocados. ¿Como quién? Hans Christian Andersen. ¿Como quién? Josep P. Verdi. ¿Como quién? Abraham Lincoln. ¿Como quién? Thomas Alva Edinson. ¿Como quién? Walt Disney. ¿Como quién? Adolfo Hitler. Y no sigo haciendo la lista. Porque en esa lista tendría que poner también a Julián. Y me tendría que poner yo. Y ya queda muy larga. Entonces, más bien, tome eso como un aliciente, como un alicate. Bueno, como un alicate. Como un acicate. Pero si tiene que poner un alicate, cójalo. Y propóngase que a partir de hoy, va a demostrarle a toda esa parranda de zumbambicos. Que ellos están equivocados. Y lo que hay en ti, en potencia, es un gran genio. Que ellos no supieron descubrir. Que ellos no supieron descubrir. Y solo veían ahí una roca oscura, sucia. Hasta que un día, por ese camino, pasaba un tal Miguel Ángel. Y Miguel Ángel, cuando vio esa roca, se sorprendió. Y empezó a mirarla y abría tremendos ojos. Estaba mirando adentro de la roca. Y estaba viendo adentro de la roca, nada menos que al David. Lo único que faltaba para sacar ese David de esa roca, era traer un martillo y un cincel. Y Miguel Ángel fue rápido a traerlo. Y empezó a darle golpes con el martillo y el cincel a esa roca de mármol. Y fue quitando las cáscaras. Las cáscaras que no dejaban salir al David. Y hoy, tienen al David de Miguel Ángel, exhibido en una plaza en Roma. Y los turistas le toman fotos. ¿Dónde estaba? Dentro de esa roca de mármol. Que muchos maldecían y que muchos decían, ¿cuándo era que la quitan de aquí? Pero pasó uno, que sí vio lo que había adentro. Miguel Ángel. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Los profesores, ¿qué han pasado a tu lado? Porque son profesores, no son maestros. No han visto tu potencial. Y tú, por bobo, te has creído más lo que esos zumbambicos dicen y no has mirado tu propio potencial. Y por estar a las carreras, diciendo, no me alcance el tiempo para lo que creo que tengo que hacer. Siento que lo estoy perdiendo. No te has detenido a mirar para adentro. Por bobo. ¿Te perdonas? Ay, yo me llevo ese sentimiento. No lo necesitas. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre. Coloca potenciales, fortalezas que tú tienes. Cosas para las que tú sientes que eres bueno, no necesariamente informática, no necesariamente administración de empresas, no necesariamente ingeniería eléctrica. Puede haber muchas cosas más para las que tú eres bueno. Bueno, descúbrelas. Haz como David. Haz como Miguel Ángel. Vámonos a Italia otra vez. La gente pasaba y decía, que huya, que huya. Y maldecían algunos. Hasta que pasó un día, un tal Giuseppe Iverbi se detuvo, puso las manos en las orejas y no sabes lo que estaba escuchando. Aida, el trovador. Lo único que faltaba era sacar esas notas musicales de esa bulla, de ese ruido. Y Giuseppe Iverbi la sacó. Y hoy la humanidad cuenta con varias óperas famosas. Orgullo de Italia. Y lo mismo hizo Mozart y lo mismo hizo Beethoven. Bueno, de aquello en los que los demás solo veían y escuchaban ruido, ellos escucharon música, notas. Haz lo mismo tú. Ahora, voy a contar de las cinco y deja que tu espíritu te lleve a otro momento que antes te hubiera afectado. Uno, profundo. Dos, más profundo. Tres, cuatro, otro momento, cinco. Tiene que ser de esta vida. No va a donde te lleve tu espíritu. Tu espíritu no tiene fronteras ni espacio ni tiempo. Te puede llevar a otra época, a otro lugar, incluso a otro planeta. Hemos sido extraterrestres. Esta vida es solamente un soplo en el tiempo. Esa es la vida actual. Es como si fuera la Segunda Guerra Mundial. ¿Segunda Guerra Mundial? Es que yo soy como un militar. ¿Soy un militar? Estoy viendo como una niña. Estoy viendo una niña. Está muerta. Está muerta. Y mientras la veo, pienso que podría ser mi hija. Mientras la veo, pienso que podría ser mi hija. Observa si es tu hija. Mírala bien. Algo en el alma te dice si es tu hija. No, no es mi hija. No es mi hija. Pero no se fue muy duro. ¿Podrías por lo menos levantarla y ponerla en un lugar lejos de sus escombros? Sí, pero no quiero. Sí, pero no quiero. Pero no me quiero ir de ahí. Me quiero ir de ahí. ¿Estás armado? Sí. Entonces, vete. Gracias. ¿Cómo sientes que te llamas? ¿Qué nombre viene a tu mente? Halcom, Marco, nada más. ¿Marco? Halcom, Halcom. Halcom. ¿Eres inglés? No. 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 Me siento más como... Tampoco soy alemán, pero... Como... ¿Italiano? Como si digan soviético. Ruso, ok. Las palabras, por ejemplo, la pidaña, espasiva, que son medio familiares. No, también. No. No las reconozco. Ok. Pero no sé por qué voy solo. No entiendo por qué no soy solo. No debería estar como con... Ruso. ¿Voy solo? No debería estar como con nada. Estoy armado. Como con un grupo o... Otra gente. Hay una niña muerta. Estoy como en una ciudad destruida. Ciudad destruida. Ah, ya. Es que soy un francotirador. ¿No? Soy un francotirador. Soy francotirador, por eso va solo. Ok. Es que, es que esa niña, yo la veo mucho, incluso en esta vida. Ajá. La veo mucho. Ajá. Y siempre, siempre pienso que si llegara a tener una hija. Ajá. Se ve como en ella. Tienes toda la oportunidad todavía de cumplir ese sueño. Te faltan como 64 años de vida todavía. Yo no, yo no veo nada más aquí. Vamos a ver cómo terminó tu vida allí. Ve a los últimos instantes a ver cómo mueres. Ubícate allí. Estoy como en, la casa es como de madera. La casa es de madera. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Llevo como nietos, como niño. Tengo nietos. Ya soy de una cama. Estoy en una cama. Enfermo nada más. Enfermo. ¿De qué estás muriendo? ¿De viejo o alguna enfermedad? Yo creo que de viejo. Muero de viejo. Pues no, estoy como tosiendo, pero es como una dolencia así también. Estoy tosiendo. ¿Tu familia está ahí contigo? ¿En una habitación solo hay niños? ¿Solo hay niños? Adelántate un poco a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo, de esa vida. Yo creo que no, que no siento que me haya ido tan fácil. Ok, nada te retiene. Entonces, adelántate un poco a ver si vas hacia la luz o estás en la luz. Voy hacia la luz, todavía no estoy allá. Voy hacia la luz. ¿Cómo fue que me dijiste que te llamas allí? Halcom. Halcom. Si la luz lo permite, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dime qué debía aprender tu espíritu allí. Debí aprender a querer a los demás. Debí aprender a querer a los demás. A valorar. A valorar. La vida de los demás. A valorar más. ¿Qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Julián? Valorar su vida propia. Que valore su vida propia. Es que él a veces se odia. Él a veces se odia. ¿Quisieras ayudarme a convencerlo de que a partir de hoy se valore y se acepte así como es? Es un poco difícil. Es un poco difícil. Es un poco difícil. Pero sí, yo te ayudo. Yo intento. Yo te ayudo. Yo lo intento. Yo te ayudo. Gracias. Listo. Listo. Ahora, Harkon, te voy a pedir más ayuda. Estoy leyendo los puntos que yo escribí con Julián para yo ver en cuál puedo pedirte colaboración. Siento que en esta vida no estoy haciendo lo que debía hacer. No te puedo ayudar. Bien. Punto dos. No soy bueno socializando con la gente. Yo tampoco lo era. Yo tampoco lo era. Y menos si era francotirador. Nada de sociabilizar con la gente. Empezando porque tenías que pasar de incógnitos lo más que se pudiera lograr. Claro. Creo que estamos en Berlín. Bueno, es otra cosa. Otro punto que también tiene relación con lo tuyo. Me siento solo. Allí tenías que estar solo. Sí, no es necesario. Siento como si mi cuerpo no estuviera equilibrado. Como si algo me estuviera impidiendo hacer las cosas. Tú también allí tenías muchos obstáculos. Tenías que buscar la posición apropiada. Y el instante preciso. Sí, pero yo nunca me sentí como se siente. Nunca me sentí con ese sentimiento. Entonces, sí. Ok. Aquí hay un punto que tú no tenías nada de eso. Y en ese tal vez sí me puedes ayudar con Julián. Pereza. Si algo tú no tenías allí era pereza. Sí. Tú no te podías dormir ni un instante porque si no el cazado eras tú. Sí. Entonces, ¿me ayudas con ese punto? Sí. Entonces, hágale. Tú la puedes llevar. Sí, ahí me llevo eso. Vámonos, vámonos. Ya. Ya me llevé eso. Ahora sí, en ese espacio que quedó libre, coloca energía, vitalidad, acción, movimiento, empuje, motivación. Bueno, acá hay un punto en el que también puedes ayudar. Si algo tenía que tener un francotirador era estar puntual donde tenía que estar y muy sincronizado con la que consideraba iba a ser desafortunadamente el blanco. Desafortunadamente porque uno no lo ha de matar y menos a personas que no conoce. Y eso era lo que tú hacías allí. Pero tu deber patrio supuestamente era ese. Llego tarde a todos lados. Algo que tú no podías hacer allí. Entonces, corrígele también eso a Julián. Mira, aquí hay otro punto en el que me puedes ayudar, al que Julián le da mucha importancia. Siento que estoy perdiendo mi tiempo. Pues yo me pongo a ver tu trabajo, si es que eso le llama trabajo, allí en esa Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas horas pasabas tú detrás de un muro mirando por un agujerito? A ver, ¿cuándo tu blanco aparecía en el punto preciso? Y solo tenías que mover en ese momento un gatillo. Eso era todo. Es que la cuestión no está en hacer mucho. La cuestión está en hacerlo bien. Yo no sé si tú lo hacías bien o mal allá. Como te repito, pues no comparto eso del matar. Pero era tu obligación como militar. Pero lo que sí veo claro es que el tiempo no se mide en hacer muchas cosas. En hacerlas bien, aunque sean pocas. Yo no le puedo ayudar. No le puedo ayudar. Bueno, entonces yo me encargo de eso. Bueno, Halcom, me voy a despedir entonces de ti. Y te pido que como espíritu que eres, vayas a otra vida que tenga relación también con lo actual de Julián. Entonces, que la par del universo te acompañe siempre. Vete en paz. Y viaja muy profundo en el espacio y el tiempo a alguna otra vida que tenga relación con lo actual de Julián. Estoy como en una selva. Estoy en una selva. Son como si fueran una selva aquí en Sudamérica. Parece Sudamérica. Parece. Con esas pirámides. Pero... ¿Hay pirámides? Pero no logro reconocer ninguna. No, no son como pirámides muy famosas, pero... No. Es como escondidas en la maleza. ¿Escondidas en la maleza? ¿Es Chiapas, México? ¿Palenque? No, es más al sur. Es más al sur. Es casi Perú. ¿Casi Perú? Sí, como el Amazonas. ¿Ayer es hombre o mujer? No tengo sexo. No tengo sexo. No, no soy humano. No soy humano. No. 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 Físicamente, ¿te pareces a nosotros? Soy bípedo, pero... Tengo la misma formología, pero no soy mamífero. Tengo la misma morfología, pero no soy mamífero. Soy más bien reptiliente. Soy más bien reptiloide. ¿El coeficiente intelectual de ustedes con respecto al de nosotros es alto? Demasiado. Ustedes son como... Como... No quiero ser... Es llorativo. Somos primitivos. Sí, son como más... Como ustedes verían un perro. O... Somos superiores a ustedes. Yo no lo pondría en esos términos, porque suena muy feo, pero... Somos más evolucionados. Somos más evolucionados. Voy a colocar. ¿Evolucionados que ustedes? ¿Ustedes utilizan tecnología? Sí. ¿Ustedes entre sí cómo se reproducen? ¿Si son asexuales? Nosotros manipulamos la genética. ¿Manipulamos la genética? ¿Ustedes son pacíficos? Sí. ¿Tienen alguna agenda con respecto al planeta Tierra? A nosotros nos interesa cuidar el planeta. ¿Nos interesa cuidar el planeta? Nosotros queremos enseñarles a ustedes... Lo importante de este planeta. Y cómo lo deben cuidar. Queremos enseñarles lo importante que es el planeta. ¿Ustedes no saben lo que tiene? Ustedes no saben lo que tiene. ¿Ustedes no saben lo que tiene? ¿Un traje? A veces. A veces no. A veces. ¿Con qué material está hecho? Una licra. Es muy fino. El traje es de material muy fino. ¿Ustedes pueden respirar el aire en nuestra atmósfera? Sí. Para eso necesitan alguna adaptación previa. Yo no. Hay otros que sí. Yo no. Hay otros que sí. Yo nací en el planeta. Yo nací en el planeta. Entonces mi genética fue adaptada al mismo. Cuando tú llegas a algún lugar habitado por humanos, voy a utilizar un término que no es correcto, pero es más vale entender. ¿Te disfrazas para pasar desapercibido? No. No. Yo comparto con ellos. Yo comparto. Yo. Ellos me miran a mí como si yo fuera alguien importante, pero. Me miran como si fuera alguien importante. Yo quiero que me miran como. Como solamente un maestro. Quiero que me miren solamente como un maestro. No quiero que me vean como un dios. No me. No quiero que me vean como un dios. Sí, hermano. No quiero. Cuando te refieres a ellos, ¿te refieres a indígenas? Sí. ¿Tú puedes ayudar de alguna manera a esos indígenas? No tengo permitido interferir. No tengo permitido interferir. Solamente les puedo enseñar. Solamente les puedo enseñar. ¿Ustedes de qué lugar del cosmos vienen? Andrómeda. Venimos de Andrómeda. ¿Ustedes se enferman? Sí, pero muy poco. Enfermamos muy poco. Si alguien se enferma es porque no tuvo precaución. Si alguien se enferma es porque no tuvo precaución. ¿Ustedes, además de venir al planeta Tierra, van a algún otro planeta? Sí. Sí. ¿Qué energía mueve sus naves? Antigravedad. Antigravedad. Bueno, las que están en el planeta, en este planeta, se mueven con antigravedad. Pero las que no están en este planeta, las que se conectan de galaxia a galaxia, se mueven entre agujeros de gusano, creo que dicen por acá. Ajá. Los humanos lo llaman así. Con antigravedad, las naves que se mueven aquí en el planeta Tierra. Sí. Pero en el cosmos, a través de gusanos, gravitatorios. Agujeros de gusano. Agujeros de gusano. ¿Son campos de energía? No, son aberturas en el tiempo espacio. Aberturas en el tiempo espacio. ¿Ustedes utilizan algún nombre que los identifiquen? Ya. 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 ¿Me lo pones en letras de las que yo utilizo para escribirlo más fácil? K-A. K-A. C-H. C-H. Y-A. K-A-S-H-A. Con un artículo en la última A. K-A-S-H-A. Exacto. K-A-S-H-A. K-A-S-H-A. Pero es... Lo que pasa es que es... Nosotros lo pronunciamos diferente. ¿Cómo lo pronuncian ustedes? K-A. No puedo pronunciarlo con estas cuerdas vocales. K-A. No lo puedo pronunciar con las vocales. K-A-S-H-A. Con mis... Con mi cuerda... Con las cuerdas vocales humanas. Ok, mis cuerdas vocales humanas no lo pueden pronunciar. Bien. Bien, voy a aprovechar tu presencia para ver en qué puntos me puedes ayudar de los que Julián vino a Sanabue. Yo no sé por qué está acá. No sé por qué está acá. Yo no sé. No sé por qué está acá. ¿Yo leo? Y tú me dices. Claro. ¿Siento que en esta vida no estoy haciendo lo que debía? Para averiguar lo que tiene que hacer, es decir, no que pregunte. Para averiguar lo que tiene que hacer, basta con que pregunte. Sí, él es muy intuitivo. Él es muy intuitivo. Además, él tiene conexión directa con sus guías. Y él tiene conexión directa con sus guías. Solo que es un poco inseguro. Solo que es inseguro. Pero si tiene alguna pregunta, la puede hacer. Listo. Punto uno solucionado. Vámonos con el dos. No soy bueno socializando con la gente. No me toman como en serio lo que digo o lo que pienso. Él no se toma en serio. Él es el que no se toma en serio. Estamos de acuerdo. Antes de este estado de trance, estuvimos conversando. Y yo creo que él se dio cuenta de que le dije lo mismo. Vámonos con el punto tres. Me siento solo. No tengo amigos ni novia. Sí. No tiene amigos ni novia porque nunca se ha puesto como a tratar de ser una persona grave. No se ha propuesto cambiar eso. Sí. Él es muy frío con la gente. Él es frío con la gente. Él espera mucho a los demás. Y espera mucho a los demás. Y cuando no le dan lo que quieren, él se decepciona. Cuando no le dan lo que quieren, entonces se decepciona. Punto tres también solucionada. ¿Estamos de acuerdo? Si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Sí. Claro. Bueno. Punto cuatro. No he sido capaz de avanzar en la parte económica. Me siento subestimado por los demás. El mismo punto. Está esperando de los demás cuando él tiene el potencial para hacerlo. Con energía propia. Sí. Es que la parte económica no puede ser un problema para él en esta vida. De hecho, le va a ir muy bien económicamente. Pues, le debería ir muy bien económicamente. Ajá. Entonces, punto cuatro. También resuelto. Cinco. Es que yo no sé qué está haciendo acá. Vamos a mirar. Siento como si mi cuerpo no estuviera equilibrado. Como si algo me estoy decidiendo hacer las cosas. Sí. ¿Me ayudas a armonizarle esas energías a él? Sí. Es sencillo. Pero lo que le pasa a él es que él deja entrar muchas entidades que no deberían estar. Ok. Él habla con muchas entidades con las que... Entonces, ayúdame a equilibrarlo y a formarle una barrera, una coraza protectora. Tienes que armonizarla. Listo Punto siguiente Me mantenía muy cansada Me daba pereza Todo eso tiene que ver con la energía Con los desalineados que estaban en sus chakras Eso tiene que ver con los desalineados que estaban en sus chakras ¿Ya lo alineaste? Sí, ahorita lo alineaste Vámonos con el punto siguiente Cada vez me sentía menos inteligente Simple, si él no estudia Si él no se esfuerza por aprender algo, no lo va a aprender Tiene que esforzarse por aprender Otro punto Él es muy inteligente, pero es muy pensoso No le pone como tanta atención Él es inteligente, pero no le pone la atención suficiente Sí Pero tampoco es importante Eso no es importante Otro punto Académicamente Me sentía inferior a los demás Sí, eso ya está sanado Ah, ya está sanado Eso ya está sanado Vámonos con otro punto El tiempo no me rendía para nada Es que Él a veces Casi siempre O ahorita que ya lo arreglé pues Pero Él estaba vibrando en una frecuencia muy alta Estaba vibrando en una frecuencia muy alta Era muy acelerado Era muy acelerado Otro punto Llegaba tarde a todos lados Eso también está Ya también está corregido Y último punto Siento que estaba perdiendo mi tiempo No lo está perdiendo del todo Él está aprendiendo cosas Ajá Estamos de acuerdo El tiempo no se pierde Él está aprendiendo cosas Lo que pasa es que Él de por sí es muy acelerado Él quiere resultados rápidos Ajá Pero Pero Si él logra pasar de Aprender lo que tiene que aprender ahora Seguramente después Lo va a aplicar muy bien Ok Entonces ¿Entonces consideras que ya Julián está preparado para regresar a disfrutar del resto de su vida que ya empezó, ya con más motivación, con empuje, con energía, con vitalidad? Yo creo que le falta un poquito más de vitalidad. Creo que le falta un poco más de vitalidad. ¿Se la puedes aplicar? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Kaksia, me despido entonces de ti para que continúes tu proceso en la dimensión que te corresponde. Déjame entonces con Julián, que la par del universo te acompañe siempre. Ahora Julián, ¿consideras que estás preparado ya para regresar a disfrutar de esos 60 años o un poco más que te faltan de vida? Creo que me ha faltado. ¿Feliz? Confianza. No, sí. Confianza. ¿Feliz? Confianza. un poco te voy a hacer una pregunta muy fácil incluso te la voy a facilitar más puedes llamar a un amigo por teléfono puedes preguntar a alguien del público o negociamos 50-50 50-50 ok la pregunta es hace 21 años 9 meses hubo en Colombia una competencia muy importante muchísimos reptiloides espermatozoides competían por llegar de primero a un lugar daban el premio solo al mejor al primero al más inteligente al más veloz al mejor estratega los laberintos por los que había que pasar eran largos y oscuros ¿tú sabes quién venció en esa competencia? yo fuiste tú fuiste el campeón fuiste el mejor de todos conclusión en tus genes tienen información genética información de un campeón de un triunfador ¿qué quiere decir? que ya puedes reactivar puedes potenciar ese campeón que hay en ti ese luchador ¿a qué le va a hacer? entonces activalo potencialo potencialo ubícate en ese paisaje de campo lleno de margaritas que tanto te gusta disfrútalo mientras lo haces yo voy a contar de uno a cinco con cada número irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes pongas la cabeza en la madre y cierre los ojos dormirás plácido y profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cae al despertar te vas a sentir más y más feliz uno poco a poco comienzas a regresar dos te sientes livianito livianito flotando como si fueras una pluma de andrómeda tres sigue regresando sientes unas corrientes de energía de vitalidad que recorren todo tu cuerpo cuatro sigue regresando prepárate que ya va a regresar el andrómedés más feliz de todo el universo preparado cinco despierta ¿qué sensación tienes? me siento como una pluma me siento como una pluma me sigue ahí ¿cuánto tiempo calculas que ya en esta camilla? una hora sí una hora cinco minutos ¿qué recomendarías a otras personas del cosmos? ¿les recomendarías una experiencia como esta? sí al principio es un poquito como con curso pero con el tiempo va mejorando mientras uno como que me viene aquí como esperando otra cosa o al menos yo venía esperando como una imagen pero no es una imagen como pensamiento para que los de Orión tengan acceso a esta información ¿permites compartir la experiencia? sí entonces voy a dar mis datos Aurelio Mejía hipnosis clínica Medellín, Colombia mi sitio en internet www.aureliomejía.com nos encontramos allí en mi sitio hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!